Levantate María ¡Mira cómo corren todas las carreteras! Levantate María ¡Mira cómo corren todas las carreteras! Son los vallenatos que van de carreras Son los vallenatos que van de carreras ¡Mira cómo corren todas las carreteras! Levantate María ¡Mira cómo corren todas las carreteras! ¡Mira cómo corren todas las carreteras! Son los vallenatos que van de carreras Son los vallenatos que van de carreras ¡Mira cómo corren todas las carreteras! ¡Mira cómo corren todas las carreteras! Son los vallenatos que van de carreras 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 Gracias.